Música 2024, mayo 27, lunes de la octava semana Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27 En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, ya sabes los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio No cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre Entonces él le contestó Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven Jesús lo miró con amor y le dijo Solo una cosa te falta Ve y vende lo que tienes Da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos Después ven y sígueme Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos Qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras Pero Jesús insistió Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo Es imposible para los hombres, más no para Dios Para Dios todo es posible Palabra del Señor Una y otra vez el Evangelio van haciendo explícitos los mandamientos La redacción de la ley estaba pensada para tres cosas, podremos decir La primera era revelar la ley natural Y trazar una frontera entre el bien y el mal Al mismo tiempo Dejar un primer paso hacia la perfección Podríamos decir Los diez mandamientos son claros Y ambiguos al mismo tiempo ¿Por qué claros? Porque no aceptan componendas y marcan muy bien las fronteras de la ley natural Sin embargo, son ambiguos Porque no explican otros aspectos de la naturaleza Y sobre todo del propósito y de las intenciones de Dios Además de que nos dejan en lo mínimo Cuando podríamos dar más Jesús una y otra vez va aclarando la verdad subyacente En los mandamientos Y va potenciando sus posibilidades Aquí, cuando a este joven se le acerca Le pregunta sobre la vida eterna Pensemos En el contexto de la cultura judía Y de la conciencia de ese minuto La pregunta del joven es muy trascendental Los judíos no creían en la vida eterna Y por lo menos no había una verdadera conciencia De lo que esto significaba De hecho La idea del paraíso Ni siquiera es judía Es persa Pero la pregunta de este joven revela Que no es un descubrimiento cultural en el cielo Sino un descubrimiento En el que la conciencia reclama Y se convence De que el amor de Dios Es más fuerte que la muerte Y que debe trascenderla El joven responde a las exigencias de su edad Una edad efervescente Donde se busca romper todas las barreras Y surcar todos los mares Vencer todos los miedos Y ser poderoso Jesús le pregunta sobre los mandamientos Sin embargo La lista de Jesús es un poco peculiar Porque cita los mandamientos en desorden Y omite uno El primero Porque luego lo va a expresar Pero lo va a expresar explícitamente Amarás a Dios sobre todas las cosas ¿Qué implica ese amor? Que ese amor no pueda competir Con bien alguno Y que vender los bienes que uno posee Es una forma física y radical De decir que Dios Está sobre todo eso Ojo No quiere decir que lo Iba a dejar en la calle De hecho Le hace una doble oferta Primero Seguirlo a él Que ya con eso vale la pena Pero Además le ofrece un tesoro en el cielo Ciertamente Amar a Dios sobre todas las cosas Jamás te hará perder Siempre saldrás ganando Esa es la forma Explícita del mandamiento ¿Qué implica ese amor? ¿Qué implica ese amor?